de las calles. Municipalidad de Necochea, en sintonía con vos. Cada fin de semana, viví el partido de la fecha con Sporting Karina. Chacarerian Fútbol, Live Session. El partido destacado de la Liga Necochea de Fútbol, en vivo por el noventa y seis tres, K2 Radio, y nuestro canal de YouTube. El fútbol local está en K2. Somos lo que ves, somos lo que escuchás. Bravísimo, 9 y 24 de la mañana en la República Argentina. Nosotros con ganas de enterarnos, de desarrollar esta noticia que tiene que ver con el impuesto a país, y creo yo, mientras tengamos un ministro de Economía como presidente, lo vamos a tener cada vez más seguido, Esteban Lafuente. Debería venirse a Necochea a vivir por algunos meses para tratar de explicarnos todos los cambios que va metiendo este gobierno. Lo recibimos, es la nota del día, dale. La mañana pide noticias. Las noticias piden su espacio. La entrevista es el tema del día. Estás en Segundos Afuera. Segundos Afuera. Estás en K2. Le decía, el tema del día, el impuesto país, y el gobierno que oficializó desde el día de ayer la baja del 17,5%, al 7,5% la alicuota del impuesto país que se había incrementado al comienzo de su gestión. Para charlar de todo esto, especializado en economía, para el Diario de la Nación y Radio Continental, Esteban Lafuente. Bienvenido, buenos días, Esteban, ¿cómo andás? Hola, amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, nosotros muy bien aquí, tratando de entender el mundo, como es casi un objetivo que nos planteamos cada mañana, pero necesitamos tu ayuda hoy para entender qué es esto del impuesto país. Y la primera pregunta que se me ocurre hacerte es, ¿desde cuándo es que lo tenemos? ¿Viste? Porque apareció como el impuesto al cheque, que no sabemos cuándo apareció, pero vienen a quedarse con nosotros los impuestos. ¿Esto cuándo es que nace? Este impuesto país nace, hay que ir bastante para atrás en el tiempo, hace cinco años, en diciembre de 2019, cuando asume Alberto Fernández la presidencia, y en ese paquete en su momento de ley de emergencia que se aprobó en el Congreso, se aprobó el impuesto país, que en realidad era inicialmente un 30% para la compra de dólares, todo lo que tuviera que ver con consumos en el exterior, viajes y demás. Y ese impuesto que está vigente hasta fin de año, es decir, a fin de año, se termina oficialmente si no hay ningún cambio de la ley, que el Congreso lo tiene que aprobar eventualmente, se fue ampliando a otros rubros, durante la gestión de Sergio Massa se amplió al 7,5% para las importaciones de bienes o servicios, desde un auto hasta componentes de una, no sé, de alguna máquina, hasta productos importados de consumo masivo, hasta el flete que paga un importador para traer cualquier producto. Bueno, todo eso se fue incorporando con el impuesto país, y cuando asume este gobierno, lo anunció como una medida de emergencia y temporal, en lugar de 7,5% lo subió a 17,5% en el momento de la devaluación, como un intento de compensar parte de los efectos, algunos economistas planteaban que eso era un problema y demás, porque en realidad que eso fue subir el nivel de precio de los productos importados, y lo que anunció el gobierno ahora, que se había planteado hace algunos meses, que porque se crearon otros impuestos, volvió ganancias y demás, lo que puede es compensar, dice el gobierno, lo que se deja de recaudar con este impuesto, entonces retrotrae la alícuota del 17,5% al 7,5% que estaba cuando el gobierno empezó, es decir, baja un impuesto que el gobierno había subido ni bien asumió, y el plan es que en diciembre, si no hay ningún cambio de leyes, o si el gobierno no lo plantea en el Congreso, o el Congreso no lo plantea en alguna norma puntual que tenga que discutirse por ahí, el impuesto al país en diciembre se termina. Bien, divido la pregunta en partes, Esteban, me voy a la gestión de Alberto Fernández, aquella emergencia, en aquel momento fue para evitar corridas cambiarias, esto es un poco así, de tratar de limitar la compra de dólares, de dólar ahorro, de que la gente no se vaya al dólar, fue un poco esa la movida en aquel momento del impuesto al país, aparte del fin recaudatorio que siempre tienen estos impuestos, ¿no? Claro, recordate que en aquel momento cuando Alberto Fernández está por asumir, la situación de inestabilidad de suba del tipo de cambio, de corrida a cambiar que había en aquel momento, y Alberto Fernández sale a decir, el dólar a 60 está bien, como un intento de calmar esa dinámica que había... Claro, le había explotado el dólar a Macri en diciembre, en noviembre, diciembre. Claro, claro, y entonces a partir de ese momento, el dólar a subir, pierde las elecciones Macri, dólar vuelve a subir, reinpara el cepo, un cepo bastante laxo, porque creo que si no me acuerdo mal, era como hasta 10.000 dólares, algo, habría que mirar, no me acuerdo bien el número, pero no al cepo que tenemos ahora, y en ese contexto el gobierno cuando asume el Alberto Fernández lo que plantea es este impuesto para el 30%, que es un recargo adicional para evitar o desalentar la compra de dólares en un contexto de cepo cambiario. Bueno, eso se mantuvo, tuvo un impacto recaudatorio muy importante, y fue creciendo, como te comentaba, en un contexto de brecha, de inflación, no ingreso de dólares al banco central, como, por un lado, tuvo cada vez más peso recaudatorio, y por otro, fue creciendo, ampliándose a otros rubros de la economía para evitar o desalentar más que evitar que salieran dólares del país. Claro, siempre hablamos de dólar oficial, de la compra que uno puede llegar a hacer dentro del banco, tiene ese impuesto país, las compras foráneas en dólares con tarjeta de crédito, tienen la recarga del impuesto país, lo que se saca ahora, particularmente, no son todos esos tributos para la compra de dólares, lo que se saca es este tributo para los fletes de importaciones, ¿no? Claro, para todos los productos importados, como te decía antes, de piezas para una máquina, hasta insumos para la producción de un auto, o un auto terminado. Voy al ejemplo práctico, tengo que comprar un amortiguador de una cosechadora, ¿sí? Yo tengo que ir a pedirle al gobierno dólar oficial, para importar eso. Ese dólar oficial no va a tener, o va a tener un 10% menos de recargo. Claro, en el impuesto país sí va a tener eventualmente otros aranceles por importación, aranceles comunes del Mercosur, tasas y otros cargos, pero va a pagar ese 10 puntos porcentuales menos del impuesto país, y eso es lo que en alguna medida el gobierno espera que cuando finalmente el precio del consumidor tenga que bajar, porque quien lo importó tuvo efectivamente una baja de impuestos de lo que venía pagando desde diciembre del año pasado. Ok, pero esto es una mínima parte de lo que conforma el precio total del producto. ¿En cuánto puede llegar a evidenciarse, supongamos, ese amortiguador que estamos hablando, que ponemos como ejemplo, ¿en cuánto puede llegar a bajar el precio? ¿Es un 3 o un 4% del precio total? En algunos rubros es así, en algunos hasta incluso lo que plantean es que quizás por los pocos márgenes que tenían las empresas, aunque parezca llamativo en un contexto de recesión, podrían no trasladarse. Otros lo que dicen es que puede ser un impacto significativo de muy corto plazo, pero que después con la dinámica inflacionaria que muestra el país, menor que la de principio de año, pero que sigue manteniendo en un promedio del 4%, esa baja que después se vuelve a compensar nominalmente hacia adelante. Otro lo que plantean es que, por ejemplo, en un producto que tiene 50% de componentes importados, puede haber una baja, pero menor todavía porque se diluye, digamos, entre todo lo que es el resto de los insumos de producción nacional y otros costos, si lo que más se percibió de cortísimo plazo, desde que se anunció esta baja del impuesto, se confirmó, mejor dicho, se ha anunciado antes, es algunas automotrices bajando el precio de los autos, entre 3-4%, fertilizantes, por ejemplo, que son en muchos casos bienes directamente importados, producto final, que se importa, que tuvo una baja en un contexto de estabilidad de precios internacionales, y la cautela es donde, por ahí es donde más lo sentimos en el día a día, en productos de alimentos y consumo masivo, justamente por esta cuestión de demoras en los plazos de importación, los productos importados ya se pagaron con el impuesto anterior, cómo se distribuye el resto de la tienda y el resto de las tiendas y demás. Que llegue a la góndola puede llegar a tardar hasta 90 días. Claro, entonces en ese contexto lo que se comercializa ahora se importó hace un tiempo, a partir de ahora eventualmente podría haber un efecto que se diluya o se verifique en las próximas semanas o meses, entonces hay que ver cómo se finalmente llega o no a la baja de precios de las góndolas. Como consecuencia de este, si se quiere, a ver, puede llegar a ser un empujón para aquellos importadores, ¿no? Que hoy van a tener esta baja del 10% y que dicen, bueno, con esta baja del 10% y la quita total hacia fin de año en diciembre, me animo y empiezo a importar nuevamente productos que quizás había dejado de importar. ¿Puede que haya una consecuencia también de baja de precios por competencia de precios? Sí, sí puede pasar, de hecho ayer estuve en una reunión con industriales y lo que planteaban es, por un lado, cuánto de esta dinámica se puede trasladar a los precios, cuánto se vuelve más accesible a la importación y al mismo tiempo, y ese es el dato que habría que seguir de cerca también hacia adelante, es, por un lado, cuánto de esta, vamos a decir, abaratamiento de las importaciones termina afectando a la producción local, porque en definitiva termina ganando los importados, termina siendo quizás hasta más barato la importación de productos que la producción local, y por otro, cómo sigue esta dinámica con las reservas del Banco Central. Le comentamos varias veces de un Banco Central que, si bien recuperó en parte a principio de año reservas, ahora entrando en un contexto de salida de divisas también, sigue siendo un terreno negativo, no como a fin del gobierno anterior, pero sigue teniendo reservas negativas. La pregunta es si esto no incentiva o no abarata las importaciones y cómo eso afecta a la capacidad de acumular dólares del Banco Central, o si por el contrario, termina generándole mayor presión de demanda sobre los dólares, teniendo en cuenta que importar ahora es 10 puntos porcentuales del impuesto a país más barato. Cuando me hablabas, Esteban, de que desaparece el impuesto a país, digamos, ahora baja un 10%, queda un 7,5 remanente, que supuestamente si el Poder Legislativo no vuelve a refrendar esta ley o no la vuelven a presentar como proyecto, desaparecería. ¿Desaparece del todo o desaparece esta parte que decimos de importaciones y costo del flete? ¿O también para el dólar a ahorro? No, no, desaparece para todo. El impuesto a país se creó por ley en 2019 por cinco periodos fiscales, llega a su fin este año y desaparece para todo. Lo que se redujo ahora es esta licuota que había subido para las importaciones, pero sigue por ejemplo para quien puede comprar el dólar a ahorro, quien viaja al exterior y compra con tarjeta, quien consume Netflix y paga un impuesto adicional por servicio de Netflix o cualquier servicio de streaming. Bueno, todos los consumidores exterior pagan este impuesto a país. En diciembre, si no hay cambios que el gobierno plantea que, por lo menos de corto plazo, no tiene iniciativa de cambiarlo, caduca para todas las operaciones en dólares. Entonces, dejaría de estar y es un problema pensando en cómo el gobierno piensa cubrir parte de ese ingreso para mantener también el déficit del año pasado, teniendo en cuenta que este año, el impuesto a país por la devaluación, instrumentos como los copreales, la importación y la demanda de dólares y consumo con dólares con tarjeta, terminó siendo los impuestos que más recaudó en el año y que le permitió al gobierno mostrar este superávit fiscal que celebró en estos meses. No sé, ¿confiarán en la reactivación productiva? Se supone. Consumo por ahí, que consuman dólares. Claro, ¿puede llegar a ser el inicio de la salida del CEPO esto? Sí, es una posibilidad. ¿Alguna presunción, digo? Bueno, vamos a probar con esto a ver qué sucede, si se va todo el mundo al dólar o no, si se animan ahora que no hay que pagar impuesto a país, digamos, es como una especie de comencemos a charlar, ¿no? Claro, y de hecho, la pregunta, como te comentaba antes, la gran variable para atender a la salida del CEPO, más allá de las condiciones o planteos públicos que hace Miley, la base monetaria y que la inflación y otras cuestiones, tiene que ver con qué capacidad de acumular o de tener dólares, por ejemplo, el Banco Central, por eso tantas versiones sobre un acuerdo con el fondo, de buscar financiamiento en otro lado, vía países, organismos internacionales, porque justamente a este tipo de cambio, bajando el impuesto al país, se abaratan las importaciones y eso es más demanda de salida de dólares del Banco Central. Hay economistas que incluso planteaban que esta posibilidad de eventualmente eliminar o de bajar el impuesto al país como ahora, era una posibilidad también para el gobierno para hacer un ajuste en el tipo de cambio, una devaluación de esa magnitud que no tendría tanto impacto en precios, planteaban, porque eso ya estaba incorporado en este impuesto que el Estado recaudaba, es decir, se elimina el impuesto al país y en lugar de abaratar la importación, era una forma de hacer un ajuste en el tipo de cambio que viene apreciándose, justamente por este 2% al que se mueve y la inflación que está por encima de esos niveles, sin que hubiera un parado tan importante a los precios, el gobierno lo que hizo fue mantener el tipo de cambio, el esquema cambiario actual, bajar el impuesto al país, con una idea de, bueno, seguir con su objetivo de bajar la tasa de inflación, que en este caso es una baja de nivel por única vez, porque la dinámica de suba del resto de los precios continúa más allá de la baja del poder ante los productos importados. Voy con la última, me quedan dos. Tema inflación, que siempre lo tocamos y lo charlamos. Se espera que a partir de esta medida, o por lo menos lo que pretendía, lo escuchaba el otro día a Luis Caputo, es que perforar el piso o el número del 4% que viene quejando el gobierno en el número mensual de inflación. Digo, ¿es viable esto teniendo en cuenta que ya tienen, por hecho, per se, antes de arrancar el mes, un 2% en el dólar oficial y ahora un aumento del combustible del 3%? Y es complicado, eso es lo que se advierte. Las consultoras midieron las que relevan inflación semanalmente y mensualmente, para agosto midieron en torno al 3,94%, que sería un valor similar al del mes anterior, es decir, como un estancamiento, un amesetamiento de la inflación en torno al 4%, y como vos planteabas, suba el tipo de cambio del 2%, eso le pone cierto piso a la dinámica de los alimentos, que es el componente más importante de la canasta de consumo en ese nivel. Suba de los alquileres, suba de los combustibles, suban las tarifas, suba en la salud, por lo menos en línea con la inflación pasada, le ponen un piso también a una dinámica compleja, donde si uno mira también la inflación núclea, lo comentábamos cuando salen los datos, están en torno al 3,8, 3,9, 4% hace 3 meses, que es la inflación sacándole los precios regulados y los estacionales, entonces no hay indicios de una desaceleración significativa de la inflación en estos niveles, y ese es el desafío que tiene el gobierno, donde este actual esquema, con el CEPO y con el esquema cambiario que plantea, es un condicionante para la dinámica de la inflación, que sí, de alguna manera encuentra una ayuda, entre comillas, negativa, para decirlo así, en la recesión, porque al no haber capacidad de consumo y una recuperación muy tímida en algunos sectores, no hay margen en muchas empresas o en comercios para subir los precios en un contexto donde el consumo cae y no repunta. Dejamos la parte económica de lado, la última pregunta tiene que ver con la vida ociosa, con los gustos, tengo entendido, según me habla la producción, que estuviste viendo a Ciro y los persas hace algunos días en el Movistar Arena, y la pregunta, porque él tiene mucha data, es si vuelven los piojos o no vuelven los piojos, Esteban. Y hay muchos rumores, no tengo la confirmación, pero diría que es una noticia que se anuncia, viste, y está ahí al caer, todo indica, no tengo la confirmación para decir yo, porque si no, viste, vuelve viral enseguida, pero todo indica que Ciro está cerca y el año que viene podríamos esperar algo de eso. Bueno, el 14 de septiembre estaremos por Buenos Aires viendo el plan de la mariposa, si andás por ahí nos reencontramos. Nos vemos por allá. Dale, abrazo grande. Un abrazo para todos. Esteban Lafuente, periodista especializado en economía, hablando del impuesto a países, que redujo el gobierno a través del comunicado oficial en el día de ayer, lunes, arrancando con nuevas medidas este mes de septiembre. La entrevista del día fue presentada por Laboratorio Gavarrino. Análisis clínicos de paternidad, extracciones a domicilio, atención a particulares y obras sociales. Laboratorio Gavarrino. Nos preocupamos y capacitamos constantemente para brindarte un servicio adecuado a tus necesidades. 60, casi 65. Contacto 410458. Laboratorio Gavarrino. Preparados para ayudarte al máximo de nuestras posibilidades.